Es una plataforma comunicacional que funciona a través de un número de teléfono celular que se puede usar tanto a través de WhatsApp como de Telegram. Una vez que los usuarios registren en sus celulares el número que es un mismo número para todas las localidades y las 24 horas sin cargo, es el 0341695008. Una vez que lo agenden y se contacten con este número van a recibir la bienvenida de parte del sistema que es un sistema de autoconsulta muy fácil y muy práctico de usar con respuesta inmediata que les va a dar la bienvenida y les va a pedir por única vez que ingresen dos datos, una dirección de mail para registrarlo en nuestro sistema y el número de puntos de suministro de unidad de facturación que es como los identificamos los usuarios en nuestra base comercial. Este número están las facturas que reciben los usuarios debajo de los datos del inmueble. Una vez que registran estos datos se abre el menú principal donde pueden ver las opciones de descargar la última factura, de consultar estados de deuda, de hacer consultas, de ingresar reclamos técnicos tanto por los servicios de agua potable o de cloaca y a medida que van tomando contacto con los menús se van desplegando su menú y les va pidiendo confirmaciones para evitar errores e inmediatamente tiene una respuesta. En el caso de los reclamos técnicos se le asigna un número para que en el futuro puedan hacer algún seguimiento y es una herramienta que ya le hemos venido adoptando en todas las localidades y como decía, a partir de hoy se incorpora a la ciudad de Santa Fe.